La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Estoy harto de que me digan De que yo dije algo que dice Diren que yo digo la verdad Y no me voy a callar Las cucarachas como la prensa Que se me acercan y me atormentan Y mil historias que se me inventan Digo, vas callar Ese muchacho No sabe que en la calle Se aprende poco Y yo de todo te juro Me está enloqueciendo Daño a cuanto esas mentiras Por favor, vas callar La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar Así que no sé lo que me decías Y no estaba haciendo nada malo Tú no me entiendes Si estás hasta allá Pero no sabes Por mi salario Trabajo duro Por mi familia Si estás procuro Y te digo Que vas callar Pero te miras Que no sé Que es tanto Que es lo que es loco Y no sé que más A raíz de todo Eso que dicen Las malas lenguas Yo les dedico Las Cucaracha Y les dedico Las Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Marihuana que fumar Me hiciste en enojar y lo vas a pagar En una coradera es donde debes estar Te vas a callar, te voy a enseñar que de mí No te debes demorar, ya te lo dije en la canción Dije, shh, calladita, ay cucarachita Ya no seas tontita, date cuenta que te puedo dar Si maldita el DJ aquí está Me dicen que nosotros somos más de allá que de acá Pero qué idiota eres si no puedes ver tu raza Cumbia, rap y pop son de la misma casa Y si te importa tantito, te dedico este corrido La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar Marihuana que fumar La cucaracha Marihuana que fumar 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 Marihuana que fumar